John Vintash. Restauraciones. Humedad generada dentro de la pared por un caño de agua. Comenzamos cerrando el paso de agua. Abrimos la pared, para poder llegar al problema. Aquí podemos ver como en la unión T, está la pérdida. Traté de solucionar el goteo probando con adhesivo sella rosca con una arandela de plástico, pero no dio resultado. Luego probé con una masa bicomponente selladora de caños. Todo esto lo hice para evitar picar demasiado. Ya que habían recubierto el caño con cemento puro y un producto hidrófugo que volvió durísima la pared. Aparentemente no presentaba pérdidas. Esto me dio tranquilidad y cerré la pared. Por las dudas solo con yeso. 60 días más tarde, la humedad volvió a brotarse y tomé la decisión de picar lo necesario para poder reparar la pérdida. Al principio, utilicé un cortafrío, pero luego seguí picando con un destornillador viejo por miedo a romper el caño. Costó demasiado. Yo creo que era innecesario revestir el caño con un material tan duro. Una vez libre el caño, con mucha paciencia fui retirando la masiva. La solución sería, realizar nuevas uniones para los caños. Estas son las conexiones, acopes y herramientas que utilicé para el arreglo. Estas son las conexiones, acopes y herramientas que utilicé para el arreglo. Como el caño es muy corto, para poder girarlo, hice unos 10 hilos más de rosca, de un lado. Así después agujereo el caño para hacer palanca con un destornillador. Al sobrante del caño lo cortamos, y queda de la medida correcta. Unimos todo con una T, y así nos queda. Armado del acople rápido. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Unimos todo con una T, y así nos queda. Picamos la pared lo necesario para poder colocar la nueva conexión Con mucho cuidado gasto la unión T, para retirarla, y aquí es donde me doy cuenta que la unión perdía, ya que no la roscaron lo suficiente, no tenían sella rosca, ni teflón Por este motivo el técnico instalador, seguramente rellenó con mucho cemento e hidrófugo para tapar la pérdida Esta mala instalación hizo que años después falle Mi mayor problema fue, que todas las uniones estaban una apoyada sobre la otra, sin dejar lugar para poder trabajar y acomodar la pérdida Ahora vamos a cortar el caño acá Para hacer rosca, para que pueda coincidir la pieza Vamos a cortar abajo y después vamos a cortar arriba y vamos a hacer la rosca ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.